Ganaderos, dos terneras, brahman roja de concurso, muy buenas, de muy buena talla, muy pareja las dos Pero la pregunta es, ¿con cuál de las dos se quedaría a ustedes? ¿Cuál de las dos les gusta más? ¿La primera o esta segunda? Vean qué buenos ejemplares, tienen la misma edad, diferencia uno o dos días de nacimiento ¿Qué tal les parece? ¿Con cuál de las dos se quedan? Y este video es muy especial porque quiero que observen el tamaño de este macho con su respectiva receptora Prácticamente están del mismo tamaño y sigue mamando Bueno, acá se saben que los animales no dejan de ser animales a pesar de que estén mansos Y vean cómo pelean, pero ¿qué tal? ¿Cómo ven esas receptoras? Una habilidad materna espectacular Vean esas crías, qué cosa tan impresionante Gracias por ver el video